A mi mi vieja no me va a decir que hacer, ya se que primero debo lavar los trastes y barrer Mis compitas ya me dicen la mapacha, que porque soy la mamá, el papá y la chacha Dicen mis amigos que ya no salgo a pistear, que mi morra me engordó pa no dejarme ir a jugar Me dicen mandilón que me la paso encerrado, que a cualquier lado que vaya siempre la traigo en un lado Si me invitan de fiesta, solo no creo que pueda, me tendría que llevar a carotas 3000 a la peda Lavando ropa y haciendo de comer, yo no pido permiso, me lo gano haciendo el quehacer Todos dicen que bien payasa mi vieja, pero entiendan que no me regaña, ella me aconseja Sin rezongar hago las cosas que me exige, ya les dije que ella no me pega, ella me corrige Sé que es por mi bien, que me ande borrando amigas y siempre le respondo Si mi amorcito es lo que tu digas, le doy mi cheque y siempre sin rezongar Ella siempre maneja mi tarjeta de cobrar, mi jefa y mis hermanas ya casi no la veo igual Muy poco las visito porque a ella le cae mal, así me ahorro problemas, por eso también plancho Porque si no, pues ya no cena pancho No soy mandilón, soy un hombre hogareño, no hago enojar la fiera o me quiebro en la espalda un leño No soy mandilón, soy un hombre obediente, le doy la razón, siempre es lo más conveniente Le temo más a mi patrona que a muchos malillas, no soy mandilón por mandarme a las tortillas No soy mandilón y de nuevo lo repito, pero me veo más bonito y calladito No soy mandilón, soy un hombre hogareño, no hago enojar la fiera o me quiebro en la espalda un leño No soy mandilón, soy un hombre obediente, le doy la razón, siempre es lo más conveniente Le temo más a mi patrona que a muchos malillas, no soy mandilón por ir por las tortillas No soy mandilón y de nuevo lo repito, pero me veo más bonito y calladito Que mi fiera me trae bien cortito, dicen que les pasa, más bien tengo que llegar a mapear mi casa No entiendo por qué dicen que no me deja salir, cuando quiera yo no más le digo Amor, ¿me deja salir? Y acepta porque acepta y mi compa te chingaste, pero primero tengo que lavar los trastes Allá andan diciendo que ni el TikTok puedo mirar, ya puedo pues mi vieja me revisa el celular Esta va para todos los mandilones, los que a la tóxica le lavan hasta los calzones No soy mandilón, soy un hombre hogareño, no hago enojar la fiera o me quiebra en la espalda un leño No soy mandilón, soy un hombre obediente, le doy la razón, siempre es lo más conveniente Le temo más a mi patrona que a muchos malillas, no soy mandilón por mandarme a las tortillas No soy mandilón y de nuevo lo repito, pero me veo más bonito y calladito No soy mandilón, soy un hombre hogareño, no hago enojar la fiera o me quiebra en la espalda un leño No soy mandilón, soy un hombre obediente, le doy la razón, siempre es lo más conveniente Le temo más a mi patrona que a muchos malillas, no soy mandilón por ir por las tortillas No soy mandilón y de nuevo lo repito, pero me veo más bonito y calladito Pero me veo más bonito y calladito Pero me veo más bonito y calladito